Muy buenas chicos, en este vídeo les voy a mostrar cómo tener dinero ilimitado en Car Parking Multiplayer tanto para Android como para iPhone o iOS Es súper sencillo, no van a tener que descargar ningún hack, ni ningún mod, ni ninguna versión modificada de Car Parking Multiplayer sino que les voy a enseñar un método para hacer un glitch que les va a dar dinero totalmente ilimitado Así que déjenme mostrarles en un momento, voy a estar cerrando todo de nuevo para hacer este tutorial Así que cuando inicien van a ver esta pantalla en negro y luego se les va a iniciar el juego y van a ver que van a tener como ven dinero limitado en Car Parking Multiplayer Tanto dinero como monedas y eso no es todo ya que esto funciona en cualquier versión de Car Parking Multiplayer incluso en la nueva versión también, simplemente es un glitch que lo hacen y tendrán dinero ilimitado También lo que van a poder hacer es entrar en la tienda, darle en cualquier pack por ejemplo todos los coches si los quieren desbloquear los van a poder desbloquear sin ningún problema o bien desbloquear más packs de dinero, simplemente pulsan en el pack y automáticamente se les va a añadir esa cantidad del pack a vuestra cuenta de Car Parking Multiplayer Y eso no es todo porque esto también funciona para iPhone, aquí ven que estoy en mi iPhone le dan en cualquier pack y automáticamente pues tendrán dinero ilimitado en Car Parking Multiplayer Ahora les voy a estar mostrando el tutorial de cómo hacer esto, realmente sencillo no va a necesitar ni hacer jailbreak, ni root, ni nada, ni descargar absolutamente nada Así que les voy a mostrar en este vídeo cómo hacer todos los pasos para que correctamente les funcione y tengan dinero ilimitado en Car Parking Multiplayer Bien, vamos a empezar, el primer paso que vamos a hacer será entrar en la App Store o bien en la Google Play Store en el caso de que lo estemos haciendo en nuestro dispositivo Android Aquí lo que vamos a hacer será darle en buscar y buscaremos la aplicación de Car Parking Multiplayer y pues simplemente ponemos por aquí Car Parking y buscamos la página oficial de la aplicación de Car Parking Recordar que este tutorial es para la primera versión de Car Parking, no es para Car Parking 2 sino para Car Parking 1, entran en la página y aquí lo que van a ver es los botones de arriba si les aparece actualizar entonces simplemente le dan y actualizan el juego a la última versión Una vez ya tengan el juego actualizado pues ya están listos para seguir con el tutorial así que lo que vamos a hacer será cerrar la App Store o bien la Play Store y vamos a seguir con un paso más que tenemos que hacer antes de poder activar el dinero ilimitado Este paso lo que tenemos que hacer será entrar en los ajustes de nuestro teléfono vamos a bajar por aquí por el menú de ajustes y buscaremos la sección donde tengamos los ajustes de la batería a continuación desactivaremos el modo de ahorro de batería yo en este caso ya lo tengo desactivado aquí en mi iPhone y para Android es bastante similar, le dan en ajustes, bajan, buscan donde tengan batería y desactivan el modo de ahorro de batería en el caso de que tengan pues diferentes modos en ese caso simplemente pues ponen un modo que no esté ahorrando la batería y ya estaría ¿ok? y en el caso de que no lo encuentren no se preocupen van a poder hacer igual este tutorial la única diferencia es que va a ser un poquito más lento cuando vayan a pues básicamente activar el glitch ¿ok? bien, vamos a seguir, vamos ya al último paso que será activar el glitch de dinero ilimitado este bug, este truco de dinero ilimitado para Car Parking Multiplayer para ello abriremos nuestro navegador favorito pueden abrir tanto Safari como Chrome como Firefox o cualquier otro navegador pero lo importante es que entremos en esta página que se llama apphub.club esta es la página oficial de los desarrolladores y es el único sitio desde donde podrán pues descargar esta extensión de navegador que les va a habilitar este glitch en el juego así que simplemente ponen apphub.club entran dentro y aquí pues van a encontrar muchas aplicaciones que son todas extensiones de navegador aquí le vamos a dar en buscar, pondremos por aquí Car Parking y nos debería aparecer por aquí la aplicación de Car Parking Multiplayer la extensión de la que estamos hablando y como ven en inglés pone dinero ilimitado y monedas ilimitadas mod ¿ok? como he dicho no es ningún mod sino es más que nada como una extensión que funciona como si fuese un mod ya que nos habilita dinero ilimitado bien, vamos a presionar aquí en esta aplicación ahora a continuación le damos en Start Injection y esto lo que va a hacer es conectarse en nuestro teléfono a través del navegador y a instalar esta extensión de navegador directamente en nuestra pantalla de inicio por lo que ya simplemente no tenemos que hacer nada más todo lo demás será de forma automática y una vez finalice esto pues ya estaremos listos para jugar con dinero ilimitado en Car Parking Multiplayer pero espérate un momento porque hay alguna cosa más que te tengo que decir que es importante que lo sepas ¿ok? así que una vez ya se finalice vamos a ver una página como esta que pone aplicación inyectada correctamente aunque si es la primera vez que haces esto en vez de esta página vas a ver como una página con dos o tres aplicaciones una lista de apps en ese caso no te preocupes es totalmente normal y es parte de la instalación y lo único que vas a hacer es presionar sobre una app de la lista lees las instrucciones que tienes que hacer le das en instalar y haces las instrucciones dentro de esa aplicación una vez hecho esto con dos apps ya te va a salir esta página ya puedes cerrar todo y ahora en tu pantalla de inicio tendrás esta extensión que se llama Car Parking que se llama igual al juego original y en Android se va a llamar Car Parking Mod ya que pues permite más caracteres y simplemente lo que vas a hacer ahora es abrir la extensión y automáticamente se va a iniciar el juego glitcheado ya con dinero totalmente ilimitado y eso es todo amigos espero que les haya gustado este tutorial no olviden dejar un pulgar arriba no olviden suscribirse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao